también utilizamos el cifrado ya habíamos hablado de esto que tiene que ver con la diferente tipo de inscripción y cuando hablamos de cifrado tenemos que asegurarnos que es importante que usted estudie y sepa de memoria lo que le llaman el el modelo o el o s y aprendas a eso muy bien ok también que le llaman el t el tcp verdad este es un solo aquí ip es una sola palabra una sola letra el o s y se llama el o si moro y también el tcp ip moro tienen que aprender a ser los dos porque cuando hablamos de también de seguridad y cuando hablamos de proteger los datos que van en transmisión o que están en almacenamiento utilizan también estos modelos que están aquí que son los que usted va a ver en todos los lados estos modelos el o s y tiene siete tiene siete capas y el tcp y p tiene cinco entonces cada uno de esas está es de esa etapa tienes protección tiene manera de protegerlo entonces cuando hablamos de cifrado estamos hablando de proteger la información tanto que esté ya en almacenamiento como que esté en proceso o esté en uso y para eso se usan por ejemplo siete protecciones como lo que tiene que ver el tls que está aquí o el ssl son son diferentes tipos de inscripción que se usan y ya prácticamente el ts el tl es el que se usa cuando está en tránsito el proceso trabaja en el protocolo o decíamos que en el modelo del del osi se encuentra en el nivel o en la capa número 4 que tiene que ver con la capa de transportación ahí se encapsula todo eso y el tls permite que esa información sea encriptada y vaya protegida y que nadie como un ataque de un usuario en el medio o un hombre en el medio que le llaman el menos de mero hasta no pueda interceptar la información y descifrar lo que dice entonces es importante que usted se prenda esto porque estos son cosas extra que estoy dando para que usted pueda pasar al examen el firewalls ya habíamos hablado que este dispositivo que también se usa en software en aplicaciones creo que hace simplemente filtrar el tráfico que entra y sale ahí hay diferentes reglas que usted puede poner lo que le llaman el inbound rules y el outbound rules que prácticamente son las reglas que entran y salen y usted le puede decir mira bloqueame este bloqueame este permíteme este permíteme este protocolo no este protocolo bloqueame este ip no esta ip o esta página web usted puede hacer todo eso ahí y es el firewall que le ayuda las compañías en sí tienen diferentes firewalls estar que le llaman el stainless y el y el stale entonces hay uno que prácticamente tienen como inteligencia prácticamente usan lo que le llaman la la instrucción de prevención de instrucción de station system sistema de instrucciones y sistema también de prevención que lo vamos a hablar en un segundito entonces y también hay lo que son en aplicaciones te vas a una aplicación instala en su computadora o en el sistema o un server en un servidor y de ahí te puede también correr su firewall entonces es bueno que usted sepa esto y te entienda cómo funciona y si usted puede practicarlo en su casa como sea hágalo para que tenga una mejor idea pero esta es la función del firewall y ya lo que tiene que ver con el ids el ips que lo acabé de mencionar su momentito este sistema monitorea el gráfico de la red que en busca de comportamiento sospechoso pero el intrusión de station system lo que hace que detecta movimientos raros detecta que si algo si algo se está moviendo ahí y para hacer eso tiene ya como entrenamiento tiene como patrones puede ser de firmas puede ser también puede ser también por ejemplo que ya tenga y ya la hagamos una lo hayamos predefinido de algunas cosas que ya hemos visto anteriormente y a los otros lo hemos ponido de como un blacklisting como una lista negra y lo hemos bloqueado entonces el sistema sabe y lo que tiene que ver entonces con el de el ips el de prevención este no sólo detecta sino también que actúa para prevenir entonces usualmente tuvo a ver que en una compañía se usan los dos uno me va a detectar el otro me va a prevenir usualmente si tengo si usted si usted usaría uno de los dos y si sería por orden de prioridad porque hay compañía que no pueden comprar los dos quizás porque son pequeñas usted va a ir y va a comprar el que tiene que ver con prevención porque usted quiere prevenir algo malicioso que entra a su red entonces el de prevención siempre va a tomar prioridad en este sentido a la hora de que haya un asunto de que la compañía no puede pagar todo el dinero ok entonces tengas eso siempre pendiente si tiene alguna pregunta nos dejen el chat o suscríbase como miembro y yo puedo ir en más detalle en todo esto la segmentación de red la razón por la segmentación hay muchas pero lo voy a dar más o menos algunas básicas ustedes saben que se divide la red en sus redes entonces esas redes lo que ayudan es cementar el tráfico cementar que no haya ningún tipo de de colusión verdad entre por ejemplo en los diferentes departamentos si tenemos el departamento de finanzas el departamento de recursos humanos yo no creo que choque entonces yo cemento esa red en la compañía para que cada uno tenga su su red o su subred donde tienen ellos todo su tránsito y todos sus accesos entonces qué pasa en la segmentación en la segmentación tenemos que asegurarnos también que tengamos seguridad porque si no tenemos seguridad entonces pudiera ser que alguien tenga mucho privilegio y pueda accesar a los dos cuando hablamos de segmentación de red también tenemos que hablar de separación de oficio lo que le llama separation of duties también tenemos que hablar el least access privilege o least privilege access o sea los menores privilegios que tengan porque no queremos que una persona que está supuesto además trabajar en discursos humanos tenga acceso a la información financiera del 6 del del ceo entonces por eso hacemos la segmentación y quizás esta segmentación nosotros también ponemos diferentes tipos de configuraciones para proteger la información para proteger la red para proteger cualquier movimiento que se esté haciendo allí ok así que es importante que usted sepa esto porque lo que queremos es evitar que que haga fraude que hagan robo de datos y queremos entonces limitar los movimientos laterales que lo que estoy diciendo para que no hagan un movimiento lateral y se puedan entonces ver informaciones que no deben accesar datos que no deben a ningún momento la vpn es una red privada se llama red privada virtual y en realidad la vpn también es bien usada cuando usted está como trabajando desde la casa donde más se usa o cuando usted usa una red que no es muy segura por si yo le digo siempre ustedes inscríbanse o suscríbanse a una compañía que tenga vpn cuando usted tenga un don quindona cuando usted esté un lugar que en una cafetería que tenga internet alámbrico no se conecte puramente a ese wifi o ese wifi use un vpn porque si usted se conecta a esa red y yo tengo esa red ahí no protegida y usted no tiene un vpn yo puedo con una aplicación como wire shark ver el tráfico de su información y ver si usted está utilizando inscripción o no si no tiene inscripción cualquier dato que te ponga tarjeta de datos de crédito nombre de usuario contraseña yo lo voy a ver en el texto plano entonces el vpn te va a ayudar a eso porque el vpn crea un túnel dentro del punto al punto de lo que llaman en tu ente o en tu en en crisis no se crea de un punto a un punto seguridad entonces las compañías y compañías que son que no son muy reconocidas usa una muy conocida pero la usa como como se llama north de north bpn hay compañía muy buena así que usted la puede utilizar y usted puede tener bien barato por un año quizás 50 dólares 20 dólares por el año y tener completamente acceso al vpn y así entonces usted evita que su formación sea descifrada o robada durante una transmisión usted está haciendo una página web y le pueden robar su información pero eso justamente lo que se crea el vpn te crees tú en el seguro para que tú te puedas comunicar de tu computadora a facebook sin ningún tipo de problema o a tu instagram o tú van a tu cuenta de banco o a cualquier aplicación porque tiene esa seguridad el nat también quiero decir que el vpn la mayoría compañía usan vpn hay uno que lo usan vpn exclusivo para ellos otros que usan compañías que te usan vpn y tu compañía te dice bueno mira instala esto de proceso para que lo instale o el apartamento de información tecnológica te ayuden a instalarlo pero usan vpn porque muchos empleados trabajan desde su casa entonces la manera que tienen que lo hacen usualmente es usando vpn para tener acceso a todos los datos de la compañía están así que la compañía si tú trabajando fuera y no te conecta al vpn tú no tienes acceso a los datos de la red o los datos de la compañía a menos que te conecta al vpn que yo tiene el nats traducción de direcciones a red está prácticamente a estén a que está aquí en la división de la red en zona más pequeña cada uno con su propio nivel de seguridad esto limita el movimiento este que está aquí es incorrecto estén a el nats network access el translator esto lo que hace que te traduce en la dirección de red por ejemplo cuando usted va a entrar a google.com usted realmente no entra a google.com tendrá una ip y la ip que está ahí se traduce a google.com porque más visual al ser humano entonces el nats es el que está ahí este que está aquí este es traductor prácticamente eso que traduce el de ese diríamos esa visión es la visualización del ser humano que se puede leer a un ip la computadora no usan letras computadoras que usan son unos y cero el procesador computadora es un y cero todo ese un y cero entonces para ellos entender ese lenguaje necesitan esos números y por ejemplo cuando usted va a google.com que tiene un ip que dice que 19.2.16 aunque usted ve su número ahí como quiera trago puta lo que hay son un montón de bits 1 0 0 0 1 0 0 puntos todos esos son bits entonces eso es lo que hace el nats traduce eso y permite entonces que tenga en vez de utilizar el número recordar bueno cuál es el ip de google bueno no no te dice bueno google.com ok es más entendible para el ser humano y el nats se encarga de esa traducción lo que de una ip a un nombre que sea leíble y la palabra se puede utilizar si sea humanamente eh leíble diría ser leíble se usa la palabra que usted lo pueda leer humanamente si te si no es la palabra correcta usted me corrige y la zona eh desmilitarizada eh voy a decirle si lo hice correcto aquí es un segmento de la red que se encuentra entre la red interna segura y la red externa no confiada por ejemplo internet entonces usualmente eh se utiliza para exponer el servicio público como servidores web sin comprometer la seguridad de la red interna entonces cuando usted hace un DMZ usted lo que quiere simplemente es que los accesos que la gente de adentro de afuera tienen vayan a ese lugar especial ahí y eso también obviamente usted lo tiene protegido lo tiene con firewall eh lo tiene con eh también con lo que llaman el ASL los accesos de la lista de acceso de control también tiene todo eso ahí ¿verdad? si usted quiere tenerlo ahí pero lo más importante de esto es mantener esa 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 zona separado de la zona de la red principal de tu compañía porque si alguien te va a atacar y va a atacar ahí no te compromete la la red principal interna sino que te ataca cualquier cosa que esté en la zona eh desmilitarizada e incluso ahí se usa también lo que se llama la honeypot la honeypot viene siendo como eh diremos sistemas falsos que aparentan como que son reales pero la idea es atrapar a los a los hackers y ver y entonces dejar que haga lo que hagan para entonces utilizar esa información utilizar los logs analizarlo y ver su comportamiento y que realmente yo hace para proteger entonces nuestra red luego aunque pregunta lo dejan abajo protección contra malware la red debe estar protegida contra esto que está aquí prácticamente lo que hemos hablado siempre usted va a ver los diferentes ataques y uno de ellos es malware ¿verdad? lo malware que ahora mi mito está a la luz del día y una de las cosas que estaba viendo en este día es que alguien utilizó eh ojalá tuve el vídeo para presentar sólo quizá en otro tiempo lo haga utilizó un cable como éste ¿verdad? un cable como éste y la persona tenía dentro de ese cable no me lo van a creer quizá pero la persona tenía dentro de ese cable tenía eh malware el cable simplemente usted lo conecta a la computadora y el cable automáticamente tenía tenía eh o tiene y tenía capacidad de conectarse al wifi capacidad de bluetooth capacidad de almacenar información y es un cable regular es como cuando usted va al aeropuerto y se lo conectado como con la batería conectarse a los cables que tienen electricidad porque si tiene si están conectados a la electricidad directamente no hay manera de traer datos pero si te han cortado la batería puede hacer que es eh haga las dos cosas te dé te dé eh la energía y también extracción de datos entonces tenga mucho cuidado con los cables que te compras por internet por amazon los cables que te compra quizá en facebook en que venda cable tengan cuidado porque esos cables también pueden ser dañinos entonces para eso utilizamos cosas como hay una una memoria usb es común es un cargador usb que lo venden en amazon para yo lo haga yo lo encuentro a mí me tengo un segundo que se lo voy a presentar para que ustedes vean en amazon venden esto voy a amazon rapidito viene para que ustedes vean le estoy haciendo una prueba en vivo aquí para que ustedes vean que no lo estoy mintiendo yo lo quiero simplemente llamas un punto com hijo viete de esto que es esto vamos a llamas un punto com buscar otro browser porque lo que les quiero enseñar es esto mire que ustedes pueden detenido quizá algún día tiene algún tipo de no quieren saber no quiere tiene miedo de hay no es tocable ustedes pueden comprar en amazon algo que le llaman amazon.com aquí está se llama un usb en la llama era bloque aquí está de era bloque mira estoy usb que están aquí miren bien que estoy enseñando esto esto es fuera es para protección también de seguridad seguridad de redes estoy usb que están aquí que son las clases los usb se conectan a los iphone qué pasa con esto esto es usualmente se conectan a los a los a la computadora esto si te lo pone lo conecta en cualquier lugar y pones con su cargador el teléfono aquí si alguien quiere robarse alguna información este usb lo bloquea está ha sido garantizado lo estaba mirando hay alguien que es un hacker que estaba chequeando esto y él mismo está hablando justamente de eso supongamos que este cable sea malicioso este cable que está aquí este cable sea malicioso hola si este cable malicioso ese bloqueador va a bloquear que esa información se se pase de su computadora no va a permitir que salga no va a permitir que pase a ningún lado entonces cosas así son de las cosas que yo estaba mencionando que usted puede utilizar para protegerse información entonces